El chico que fue adoptado por un poderoso demonio para que sea su nieto, y posiblemente se convierta en el rey del inframundo, o la continuación de la historia del pendejo que sigue sin aprovechar las oportunidades que Diosito le presenta, incluso estando en el inframundo, Dios en serio, yo también existo wey. La historia continúa justo casi en donde lo habíamos dejado en el anterior resumen, y te digo casi porque aunque yo sé que quieres saber por qué Iruma se volvió todo malote y rebelde, para llegar a ese momento primero escucha lo siguiente, todo sigue con nuestro protagonista viendo su vida diaria como siempre, y como ya está acostumbrado, desayunando con su abuelo y dándole de comer a su anillito, Yendo con Asmodeus y Clara a clases o siendo buen samaritano como ya este pendejo nos tiene acostumbrados, ya en la escuela el sensei empieza a platicar sobre los exámenes terminales, que vendrían a ser los exámenes finales de trimestre para los que no entienden. De la nada el anillo de Iruma durante el almuerzo expulsa al demonio que posee dentro, el cual le chupa la energía, solo la energía, a lo que el pendejo de pelo azul se empieza a preocupar porque en teoría este anillo culero ya estaba alimentado por su abuelo, Aunque es más su sorpresa cuando el pinche anillo le empieza a hablar, y no solo eso, sino que el demonio del anillo le empieza a reclamar al pendejo de Iruma, que utiliza su magia de manera descuidada y sin medirse, así que tendrá que empezar a aprenderlo a controlar, para poder utilizarlo de forma correcta, Dejándole en claro que tanto el deseo como la imaginación son las bases para lograr utilizarla, imaginación y deseo, miren ese potencial perro. Por último gracias a que el joven en una clase había logrado aprender un encantamiento, que permitía transformar algo en específico, como esta rana que le cambió el color verde a color humilde, Logró darle forma al demonio de su anillo, a petición de este mismo, otorgándole este cuerpo que no es lo que el demonio esperaba, pero es lo que hay papi, no se queje. Ah, por cierto, la sombra se termina autodenominando Ari, pero no de LOL pendejo. Hola, Onigarnales de Anime Nomen, ¿Cómo están? Yo soy Guedi y este es el resumen de la segunda temporada de Meiri Mashita Iruma Kuna, en unos minutos. ¿Qué? Estoy cansado. Continuando con la historia, la presidenta estaba revisando el diario escolar, cuando vio la noticia del show que vimos anteriormente. Sí, ese en el que el pendejo salía vestido de trapito. Uff, un rico y suculento trapito. Pendejo, no te desvías. A lo que a la presidenta le genera cierta incertidumbre, porque se le hace conocido la chica que salió junto a la Demon Idol, aunque solo piensa que puede ser una mera coincidencia. Sí, la estupidez no conoce de razas, pero igual no va a durar mucho la duda, ya que mientras Iruma estaba probando la magia de transformación en su vestimenta, es descubierto por la presidenta vestida de trapito. Aunque nuestro pendejo prota intentó explicarle que no le gusta el pito, la presidenta no le creyó ni media palabra, porque para el colmo le dijo que hablaba con el anillo, algo que era imposible para todo el mundo. Así que agarró y se fue a la verga toda desilusionada. Ante todo este incidente, Iruma le pide a Ari que explique todo lo sucedido, pero este se niega ya que él es un ser de origen desconocido, y si lo descubren podría causar mucho alboroto en el inframundo, dejándole como única solución que nuestro prota pendejo descubra a otros seres como Ari. Así este tiene más seguridad de que pueda salir sin que haya problemas. De esta forma, Iruma va con su abuelo para preguntarle más información sobre el anillo, pero a este viejo solo le dice que los anillos no hablan, y que su anillo solo es un instrumento para acumular poder mágico. Así que el pendejo de pelo azul no le queda de otra más que investigar por su cuenta, llegando a la conclusión de que cuando Iruma tenía el rango inicial, Ari no poseía ninguna conciencia. Pero cuando este pendejo subió al rango 3, Ari empezó a tener conciencia, y por lo consiguiente empezó a hablar. De esta forma, basándose en que con cada subida de rango, Ari debería de sufrir un cambio. Iruma se propone como objetivo alcanzar el siguiente rango para ver si su teoría se confirma, o solo queda en eso, una simple teoría. Por otra parte, la presidenta sigue pensativa por todo lo que había pasado un momento atrás, al punto de que no deja de pensar en nuestro pinche prata, vestido de trapeto. Y como otra duda, entre tanto pensar, se le viene a la mente qué es lo que en verdad siente por Iruma. Está servida en bandeja, desgraciado. Haz algo. Mientras tanto, este pendejo anda charlando con la Demon Idol. Esta última le pide, por favor, que se vuelva a poner el vestido de trapito. Oh, no, toquen. Ya que todo el mundo le anda preguntando por la chica que la acompañó en su último show. Así que Iruma, como no puede negarse ante una petición, accede a vestirse con el traje de nuevo. Pero en ese momento nos damos cuenta que este pendejo de verdad tiene la peor mala perra suerte del mundo. Ya que mientras tenía el traje puesto, aparece la presidenta otra vez. Ya déjenlo al hijo de fruta, no tiene la culpa. La presidenta se lo termina llevando de manera brusca y sin aviso. Pero no con el objetivo de debatir sobre el tema del vestido y todas esas mamadas. Sino para informarle que su vátura o club será clausurado debido a que necesitan a un estudiante de tercer año en las filas del club. O por defecto que todos sus integrantes sean de rango Dalet. Eh, cosa que el club no cumplía de ninguna forma. Pero existe una solución. Y es que si los integrantes del club ayudan a otros clubes y reciben la aprobación de los capitanes de estos mismos, podrán volver a su vátora original. Pero para la mala suerte de nuestros muchachos, son enviados a diferentes vátoras. Clara es enviada al club de juegos. Asmodeus al club de desarrollo mágico. Y el pendejo de Iruma lo envían al centro estudiantil. En serio cabrona, si no le agarras las piernas y le entras a esa pinche presidenta. Te mato cabrona, te mato. Bueno, continúen. Así en su primer día, Iruma aprende todo lo que implica trabajar en el centro estudiantil. Y esta madre se asemeja mucho a una fuerza de combate de infantería. Ya que trabajan como pinches burros, entrenan como jodidos perros y comen como malditos pobres. Igual haría todo ese esfuerzo con tal de estar al lado de esta mamacita. Ya en el comedor, la presidenta detiene a este estudiante de acá que estaba pasando por algo llamado del ciclo de la maldad. El cual es un ciclo por el que pasan los demonios debido al estrés. En donde solo piensan en violencia y maldad. Los días continuaron para Iruma. Que ya poco a poco se empezaba a acostumbrar a la rutina del centro estudiantil. Un día la presidenta es citada sin ninguna razón a una sala por una voz extraña. Y cuando va a dicha sala es atacada por un encapuchado que la pone a dormir. Cuando los estudiantes van a ver que sucedió, encuentran a la presidenta sin rasguño alguno. Aunque parece que debido a aquella poción que recibió en el ataque. Ahora se volvió una completa persona sumisa y buena. Y aquella persona mandona y que ponía orden a punta de madrazos. Había quedado atrás. Por eso todo el colegio está sorprendido por esta nueva presidenta. Preocupados por la situación y porque la nueva presidenta no hacía ni la mitad del trabajo que la anterior. Deciden ir a buscar ayuda de los profesores. Acá después de examinarla, determinaron que no había perdido su memoria. Y que el hechizo lanzado era bastante simple. Así que después de un tiempo volvería a ser la misma. Más adelante, luego de debatir sobre un posible sospechoso. Mientras los estudiantes se dirigían a la sala del consejo estudiantil. Ven que esta misma estaba abierta. Y cuando se fijan quién era el que estaba adentro. Se encuentran con este tipo raro llamado Romiere. Quien es el capitán del club de disciplina. Además de ser el sospechoso que tenían en mente los integrantes del consejo. Acá este cuernudo nos cuenta que su sueño era ser el líder del consejo estudiantil. Así que para llevar a cabo su objetivo. El cuernudo reta a la presidenta a unas elecciones de CC. Que vendrían a ser unas elecciones presidenciales en la vida real. El cuernudo no pierde el tiempo y llama la atención de todos los estudiantes. Prometiéndoles que si votaban por él, todos iban a divertirse. ¿En qué momento este anime se volvió políticamente real? A diferencia de la presidenta. Que debido a su personalidad actual. No podía ni leer un discurso escrito. Por esta razón, Iruma decide pedirles ayuda a sus amigos. Mientras tanto, la presi cita a Iruma para charlar a solas. Y en lo que el pendejo la esperaba. Ari sale para contar que el hechizo que había recibido la presidenta. Ya estaba a punto de terminar. Pero que al parecer había algo en el interior de ella. Que no dejaba que se acabe. En eso vemos a la presidenta con su antiguo outfit. Aunque sin volver a ser la misma. Luego de una charla en donde Iruma le deja en claro. Que si lo que desea es realmente presentarse. Sin importar lo que piensen o digan los demás. Que lo haga. Así de esta forma termina convenciéndola de que se presente. Por eso al día de las elecciones. Llegó pero no todo pintaba bien. Ya que a la hora de dar los discursos. El cuernudo se avienta un discurso de un auténtico político de Latam. Hijo de fruta. Pasa que este pendejo cuernudo es descendiente de una familia. En donde el carisma es algo normal. Así que puede llamar la atención de las personas fácilmente. Haciéndoles creer cualquier cosa. Si, típico político de Latam. Y aunque la presi se veía presionada por el discurso anterior. Y por toda la gente. Esta recuerda lo que le dijo Iruma. Así que manda toda la gulsa sumar. Y da un discurso digno de alguien que trabaja de verdad. Haciendo alusión que los estudiantes deben de tener ambiciones. Y no dejarse llevar por las facilidades del placer. De esta forma destruye por completo el discurso del cuernudo. Tómala cabrón. Tómala. Y así la presidenta vuelve a ser la de antes. Si cabrón. Si. Además gracias a todo lo que pasó. Se termina dando cuenta que está enamorada del pendejo de Iruma. Ok. No me voy a desesperar. Confía en el pendejo este. Por favor. Hazlo. Por favor. Por todos nosotros que nos han rechazado en el colegio. Y las burras que no nos daban ni la hora. Más adelante nos enteramos que el cuernudo pendejo era un inocente. Y que en realidad el culpable había sido estos cuatro ojos fan de la presidenta. Con el fin de poderla verla de otra forma más sumisa. El cuernudo es aceptado en el consejo. Muchos me preguntan. Donde puedo comprar mangas, ropa de anime, figuritas suculentas de las mejores waifus. Básicamente mercancía de anime. En la descripción te estaré dejando las mejores tiendas con los mejores precios. Para que puedas comprar todo lo que estás buscando. ¿Todo? Sí, absolutamente todo. Y con todo me refiero a todo. Y solamente por hoy día obtendrás los mejores descuentos. Y el pendejo de Iruma se le presenta la oportunidad de continuar en el consejo estudiantil. Al lado de la presidenta. Esa ola hijo de fruta. Hazlo. Hazlo. No thanks. Ya perdí la fe en este pendejo. Iruma regresa a casa y su abuelo lo recibe con una fiesta. Pero no fue una fiesta simple. Sino la verdadera fiesta proyecto X. Ya que duró alrededor de unos 7 días. Y para colmo no quedó solo en esos 7 días. Ya que para festejar las fiestas de bienvenida. El abuelo de Iruma decide realizar una última fiesta. Piche abuelo del playboy. Así que Iruma es enviado a invitar a sus amigos a la fiesta. Pero este pendejo nunca había invitado a nadie. Así que luego de estar un rato combatiendo con su miedo. Aria aparece asustándolo. Haciendo que Iruma mande su mensaje por accidente a sus amigos. Estos obviamente lo aceptan. Y así terminan dando inicio a la celebración. En donde comen juntos. Juegan juntos. Y se divierten juntos. Ay pero que linda amistad. Me falta amigos cabrón. Al final de la noche. Y acá viene lo importante sobre la incógnita que nos dejaron. Y es que al final de la noche. Iruma cansado se está por ir a hacer la mimisión. Pero antes de hacerla. Se pone a conversar con Aria un rato. El pendejo del prota. Le dice que sabe poco sobre el ciclo de la maldad de los demonios. Y dice que le gustaría saber más sobre el ciclo de maldad. Y sobre los demonios en general. Para acto seguido quedarse dormido profundamente. Aria ante el deseo de este baboso. Decide ayudar al pendejo de Iruma. Pero no sabe si priorizar el cambio de personalidad. O el ciclo de maldad. Así que como solución al problema. Decide que sean las dos. Tanta weada. La mañana siguiente. El pendejo de Iruma. Dejó de ser el pendejo de siempre. Para transformarse en este rebelde sin causa de acá. Del que Milk estaría muy avergonzada. Esta situación obviamente descoloca completamente al abuelo de Iruma. Y ópera. Pero es más el desconcierto total. Cuando los estudiantes del colegio. Lo ven totalmente cambiado. Aunque en realidad sigue siendo una buena persona. Pero ahora ya no es tan pendejo. Además impone respeto de verdad. Como si fuera un bravucón de las películas. Este peli azulgón se sumare. Si se vio la peli de Spiderman 3. Unas 300 veces. El Black Iruma para los compas. Ya empieza a su revolución. Dirigiéndose a la sala de profesores. Para pedir un cambio de salón. Ya que los demás salones dejan basura tirada. Cerca del salón de los inadaptados. Debido a que el contenedor de basura. Estaba después de su salón. Y aunque les dice que no existe otro salón para utilizar. Iruma le propone utilizar el aula sellada. Que utilizó el último rey demonio. Cuando este estudió en esa escuela. Esto obviamente enfureza al profesor. Quien les recalca que son una banda de inadaptados. Y no son merecedores de usar dicha aula. Pero Black Iruma no se echa atrás. Entonces terminan llegando a un acuerdo. Que consiste en conseguir el permiso de todos los profesores. En un plazo de 3 días. ¿Cómo carajos conseguirán el permiso de todos los profesores? Solo se me ocurre usar el método LATAN. Algunos estudiantes del grupo de los inadaptados. No se sienten confiados. Y no creen poder conseguir la aprobación de todos los profesores. Pero en eso Black Iruma se echa una pinche charla motivadora. De esas que te dan ganas de levantarte de la cama. Y hacer 100 flexiones. Aunque no lo haces. Es porque eres un maldito vago. Que solo ve resúmenes como estos. Me incluyo. Así después de la charla. Llevan a cabo un plan. Para poder conseguir la aprobación de los profesores. En el primer paso. Efectivamente utilizan el método LATAN. Pero esta vez lo realiza este pelo de cactus. Que seguramente si es de algún país de LATAN. Porque tiene la habilidad especial. De poder robar cosas. Sin ser descubierto. Así que mientras el Black Iruma distraía al pinche profesor. El latinoamericano le robó una de sus pertenencias. Que es nada más que su agenda personal. Y es gracias a esta agenda. Que consigue su primer voto. De parte de la profesora Momonoki. Ya que esta vieja perversa. Está interesada en el profesor cara de culo. Y por lo tanto quería leer su agenda. Oye eso está mal. No se deben de robar cosas de otras personas. Cállate estúpido. En la guerra y el amor. Todo se vale. Hasta llorar porque te dejaron plantado. Con un cartelito. No quiero que seas mi novia. Por su parte Clara y el leoncito. Van a buscar el permiso de la profesora de magia teórica. Y aunque en un principio la pinche vieja. No les presta atención. El leoncito va a asumar. Saca a relucir todos sus conocimientos. Y dichos conocimientos. Ayudan a la profesora. Con una investigación que estaba realizando. En ese momento. Así que de esa forma. Consiguen el permiso de la vieja de magia teórica. Otros estudiantes van a buscar el permiso. De otro profesor de teoría mágica. Aunque este viejo en particular. Tiene complejo del maestro Roshi. Ya saben a lo que me refiero. Esas mamadas de tirar sangre por la nariz. Así que este búho. Bastante cabroncito. Le habla en su idioma de pervertidos. Y para seguir con la charla. El búho le pide que le firme el permiso. Así que el viejo mañoso. Sin dudarlo. Un momento. Lo firma. ¿Qué le habrá dicho este búho? De esta forma. Los estudiantes ayudaron a sus profesores. En distintas tareas. Así ganándose el permiso de cada uno. Mientras iban cumpliendo lo que pedían. Al llegar la noche. Iruma le pide el permiso a su abuelo. Y este obviamente. Para seguir mimándolo. Se lo da sin pensarlo. Así junto a la Demon Idol. Black Iruma. Cuenta cuantos permisos. Tienen hasta el momento. Teniendo en total. Unos 21 permisos. Aunque todavía. Le faltaba el permiso de 16 profesores. Contando el cara de nalga. De estos 16 profesores. Hay dos en particular. Que Iruma piensa que serán los más difíciles de convencer. Uno de ellos. Es el profesor de astrología. Llamado Orias. Quien tiene que ser convencido. Por el rubio gamer. De la clase. Ganándole un juego de mesa. Y por otro lado. Está el profesor de sanación. Con complejo de aldeano de Minecraft. Llamado Vuel. Y el mismísimo encargado de convencerlo. Va a ser nada más. Y nada menos. Que el Gonshesumari. De Snabok. Con quien el profesor. Se lleva como perro y gato. Desde el primer día de clases. Debido a sus pensamientos diferentes. Pero esto. Obviamente. No es un impedimento. Para Snabok. Ya que Snabok. Siempre va a un paso adelante. Así que termina por disculparse. Con el profesor. Por todos los problemas causados. Así. Tocándole el corazoncito. Y consiguiendo la firma de este. Bien. Snabok. Creo que ya no. Muy bien Snabok. Además. El mocoso gamer. Logra ganarle el juego de mesa. Al profesor Orias. Que como buen perdedor. El profesor. Termina dando su firma. De esa forma. Logran conseguir las firmas. De los dos profesores. Más jodidos. Por último. Tenemos que ir con Black Hiruma. Quien va a conseguir una ayudita. De parte del consejo estudiantil. Para que el resto de profesores. Desaflojen. Y terminen dando sus firmas. Y para conseguirlo. Activa el modo galanazo. Algo que el pendejo del Hiruma normal. Nunca hizo. Mira pendejo. Aprende de tu otro yo. Y termina poniendo nerviosa. La presidenta. Buenota. Presionándola. Contra su asiento. Y obviamente. Termina consiguiendo. La recomendación. De esa forma. Y una vez finalizado. Todos los encuentros. Con los profesores. Hiruma Black. Y el salón de los inadaptados. Consiguen la firma. De los 36 profesores. Aunque si eres bueno. Con las matemáticas. O aunque sea. Con el razonamiento lógico. Te darás cuenta. Que falta una firma. Y esa es. La del Go. Y su madre. Del profesor al ego. Así que cuando es el momento. De que Black Hiruma. Saque relucir. Sus dotes. Y consiga convencerlo. El pinche profesor. Da un giro. De 180 grados. Y le dice. Que cuando se refería. A conseguir el permiso. De los profesores. No era solo. A los 36. Que ya tenían. Sino también. De todo el personal. De la escuela. O sea. Los que cocinan. Limpian. Ordenan. Etcétera. Demasiada gente. Para conseguir. En solo 3 días. Y cuando parecía. Que era una derrota. Para el salón. De los inadaptados. Ah. Aparece este viejito. Que es el conserje. Del colegio. Y les entrega. Un permiso firmado. Pero el viejito. No venía solo. Ya que se trajo. Al resto de personal. Del colegio con él. Y cada uno. Con una firmita. En la mano. Y todo. Todo esto. Debido a que Iruma. Siempre fue una buena persona. Con ellos. Entonces. Ellos. Al escuchar. Que estaban juntando firmas. Decidieron devolverle el favor. Aportando su granito de arena. A la causa. Ven hijos de fruta. El karma existe. Y te devuelve. Siempre algo bueno. Así que. Yo que a ustedes. Le estaría empezando. A dar like al video. A menos que quieran que. Snapbook. Se les aparezca. En la noche. Debajo de su cama. Por toda la situación. Y porque no le quedaba. De otra. Más que firmar. El último permiso. El pinche profesor. Termina accediendo. Y dando su permiso. De esta forma. Black Iruma. Y su clase. Inadaptados. Logran conseguir. Todos los permisos. Y con ello. El acceso. Al salón. Que utilizó. El último rey demonio. El hecho. Es tan histórico. Que una cantidad. Grande de estudiantes. Se reunieron. Para poder presentar. Y cuando llega. El momento. De abrirlo. Y ver. Que tenía. En su interior. Se dan cuenta. Que este pinche salón. Era más lujoso. De lo que se esperaban. Mira si hasta. Hicieron llorar. Es. Nabok. Pero ahora llega. El momento. Muy esperado. Por todos. Ya que podemos. Apreciar. El trono. Del antiguo. Rey demonio. Black Iruma. Decide sentarse. En él. Sorprendiendo. A todos. Debido a que. El aura. Que este manaba. Era muy parecida. A la del rey demonio. Pero aunque. Como toda historia. Y así de buena. Tiene un final. A este. También le llegó. Y es que. Black Iruma. Al día siguiente. Desaparece. O sea. Iruma. Recuperó. Su personalidad. Original. De pendejo. Adiós. Black Iruma. Siempre te recordaremos. Por ser. Mucho mejor. Que el pendejo. De Iruma. Y por presionar. A la presidenta. De esa forma. Iruma. Ahora ya recuperado. Aún se acuerda. De todas las cosas. Que hizo. Mientras estaba. En modo black. Así que empieza a quejarse con Ari. Por haberlo hechizado. Sin su consentimiento. Al igual que todo el mundo. Con los cuales. Iruma se disculpa. Uno por uno. Debido a que sentía. Mucha vergüenza. Por todo lo que había hecho. Unos días después. El profesor. Cara de Riata. Les informa a sus alumnos. Que el hecatombe. Está cerca. Es decir. Las vacaciones de verano. Para los amigos. Y aunque todos. Se ponen contentos. Por la noticia. La sonrisa. Se les borra. Cuando se les dice. Que antes de las vacaciones. Vienen los exámenes teóricos. Los cuales. Se tienen que aprobar. Si no quieren recuperarlos. Y verse las caras. En vacaciones. Con el profesor. Cara de fundillo. El pendejo de Iruma. Por su parte. Es de los más preocupados. Ya que le va para la mierda. Con los exámenes de teoría. Pero Osmodeus. Le dice. Que no se preocupe. Ya que le lo ayudará. Los exámenes. Son importantes. También para el tema. De los rangos. Ya que si eres de los que saca. Mejores notas. Subirás de rango. Pero si eres todo lo contrario. Y sacas de las peores notas. Bajarás de rango. Por esta razón. El pendejo de Iruma. Se la pasa estudiando. Como un maldito enfermo. Aunque el gonshesumare de Ari. Empieza a despedirse de Iruma. Ya que no le tiene nada de fe. Acuérdense que en teoría. El rango de Iruma. Determina el estado de conciencia de Ari. Por esta razón. Iruma aprobará el examen. Como sea. Y con la ayuda de Osmodeus. Se pone manos a la obra. Y cuando le hace una pequeña prueba. Para conocer los conocimientos de Iruma. Desaprueba en todo. Menos en conocimientos de animales fantásticos. Ya que estos son bastantes famosos en el mundo humano. Gracias a esto. Osmodeus tiene la brillante idea. De que Iruma. Estudia sobre la historia del inframundo. Pero cuando llegan al lugar. En donde deben de estudiar. Ven que algunos estudiantes salen asustados de ahí. Esto debido a que el profesor de siempre. No se encontraba. Y quien lo reemplazaba. Era este octopus de acá. Llamado Balan. Balan. Tiene cierta peculiaridad. Con el tema del apego. Mientras da clases. Uf. De verdad. Que da miedo este cabrón. Para colmo. Durante esa clase. Balan. Va a hablar sobre los humanos. Y como estos son diferentes a los demonios. Principalmente por el tema de las alas. Iruma está nervioso. Debido a que tiene miedo que lo descubran. Y para colmo de los colmos. Balan. Decide acercarse al prota. Y tocarle la espalda. Así descubriendo que Iruma no posee ninguna alas. Ya te sacaste todos los boletos pendejo. El profesor Balan. Lleva a Iruma a la sala de profesores. Para reportar lo sucedido. Y casi casi lo descubren. Si no fuera que Ari fue más rápido. Y se hizo pasar por unas alas. Para encubrir al pendejo de Iruma. Gracias a esto. Se piensa que Iruma la tiene chiquita. Las alas. Las alas son muy chiquitas. Claro que sí. Team sangre papá. Arriba el team sangre. Oye antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Balan como modo de disculpa por haber dudado de Iruma. Le muestra sus colmillos. Dios que cosa más horrible. Pero acaso te has visto al espejo. Por eso pendejo. Balan no le muestra sus colmillos a casi nadie. Debido a que estos asustan a todo el mundo. Y eso le imposibilita pasar el rato como alguien normal. Iruma como ve que Balan es re buena onda. Y no es nada parecido a lo que le habían contado. Decide confiarle el secreto de que él era un humano. Ah, dime que no metiste la pata pendejo. No, no metió la pata. Ya que Balan toda su vida fue un apasionado del mundo de los humanos. Y sobre todo los seres vivos que habitan en él. Así que lejos de enojarse. Por lo contrario. Está súper emocionado. Debido a que por primera vez. En su vida tiene a un ser humano ante sus ojos. Aunque también le advierte al pendejo de Iruma. Que no le confía ese secreto a nadie más. Ya que los demás demonios no reaccionarían de la misma manera que él. En otro día de clases. Como de costumbre. El Gonshi es un Mario de Calego. Le recuerda que deben de aprobar antes de querer tener sus vacaciones. Le quitas lo divertido a la vida. En ese momento Balan. Estaba espiando a los estudiantes. Pero era por el simple hecho de que es un compinche del profesor Calego. Balan. Al ver que Iruma está bastante preocupado. Y tiene dificultades para aprender sobre la teoría. Le diseña un libro con ilustraciones hecha por él mismo. Con el fin de facilitarle el estudio al pendejo de Iruma. Y es gracias a este gesto de Balan. Que nuestro prota logra entender con mayor facilidad de todo. Así que luego de unos días más de estudio. Llega el día del examen. Y todos están más que preparados para aprobar. Y es tanto lo preparados que estaban. Que terminan aprobando todos. Sin excepción alguna. El pendejo de Iruma todo excitado y contento. Va a contarle a Balan. Que logró aprobar el examen. Pero a la hora de verlo. Se da cuenta que Balan. Pasó por la peluquería. A este cabrón le hicieron el pinche corte militar. Balan. Le cuenta a Iruma que el corte. Se debe a que quiere dejar de tener un aspecto tan intimidante. Y empezar a ser más aceptado por los demás. Además le pregunta a Iruma sobre su examen. Y el pendejo le muestra que aprobó. Así que lo festejan juntos con un par de giros. Por otro lado. La presidenta extraña al pendejo de Iruma. Debido a que no lo pudo ver durante sus estudios. Así que decide invitarlo para poder platicar un rato. A ver con qué pendeja pendejada saldrá este pelea azul. Pero Iruma le responde que no puede ir. Ya que tiene que festejar con sus amigos. Que todos aprobaron el examen de teoría. No esperaba nada de él. Y aún así consigue decepcionarme. Pero bueno. Todo sea por los amigos. Por su parte la presidenta no se queda sola. Y asiste a una junta de chicas en donde estaba Clara. Y esta imperactiva después de una pregunta. Termina confesando que siente algo por el pendejo de Iruma. Por lo tanto la presidenta se ve amenazada. Y decide que tendrá que ser directa para no perder ante Clara. Llega el hecatombe. O vacaciones de verano. Pero el pendejo de Iruma lejos de disfrutarlo. Se la pasa aburrido en su habitación. Sin saber qué hacer. Sin nada que hacer hijo de su chida madre. Pero en eso llega Clara. Asmodeus y la mayoría de la clase. Con el fin de invitarlo a un parque de diversiones. Que fue creado para demonios. Y aunque todos los estudiantes fueron contentos a pasarla bien. Iruma fue mandado con escoltas. Porque su abuelo teme debido a que es su primera vez en un parque de diversiones. Para demonios. Y los escoltas. Es el profesor cara de nalga. Opera y balan. Además de que por su parte. Iruma invitó a la presidenta al parque. Aunque esta última pensó que era una cita. Pero terminó toda desilusionada. Los estudiantes se separaron en tres grupos. Teniendo a cada escolta como líder del grupo. Dejando definido un grupo con bala. Y snobok. Dios este crossover es mejor que las tortugas ninja. Y los power rangers. Acompañados del prota. Asmodeus. Y el vago de la nube. Por otro lado. El segundo grupo. Comandado por ópera. Están todas las estudiantes mujeres. Y el tercer grupo. Del profe cara de apio. Está el resto de estudiantes. Mientras investigan. Se topan con el cuernudo de Romiere. Que les informa que este parque de diversiones le pertenece a su padre. Así que gracias a este beneficio. Decide hacerles un paseo VIP. Pero es detenido por su ayudante. Quien lo cuidaba para que no se mande ninguna cagada. Por eso le repite que no puede llevar a las personas a conocer la prisión subterránea del parque. Para que entiendas. Resulta que debajo de este parque de diversiones. Hay construida una prisión. La cual utiliza a los reos. Que hayan cometido delitos en un pasado. Para poder nutrirse de su poder mágico. Con el fin de que el parque pueda funcionar en óptimas condiciones. Y ahora les reto a que adivinen quién se encuentra encerrado en dicha prisión. Vamos. Tiene 5 segundos para responder. ¿Listo? Ok. Sí. En esta prisión se encuentra el Cuatro Ojos de Kiryu. Que por si no se recuerdan. Y tienen memoria de Doris. Este joven Shesumare. Terminó encerrado en esta prisión. Luego de querer hacer un alahubahbar. En toda la escuela. Pero como saben. Fue detenido por el pendejo de Iruma. Para suerte del Cuatro Ojos. O desgracia. No está solo. Ya que está acompañado por este grupo de otros reclusos. Espero que no le hayan tirado el jabón al suelo. Al pobre Kiryu. Solo miren el tamaño de esa cosa. No quiero imaginar el tamaño de su be... Este grupo con el que está Kiryu. Están planeando fugarse de esta prisión. Y la tarea se les hará más fácil. Ya que recibirán la ayuda desde el exterior de la prisión. Dicha ayuda será brindada por el hermano de Kiryu. Acompañado de un grupo de demonios. Quienes están involucrados en todas las maldades del mundo. Los Seis Dedos. Este grupo de Gonshi y Sumare. Se tienen como objetivo el parque de diversiones. Así que necesitan la ayuda de los reclusos. Para poder llevar a cabo su maléfico plana. Por otro lado. El pendejo de Iruma. Está disfrutando su estancia en el parque. Pero el pendejo se distrae tanto. Que termina en un callejón de Latam. Ahora si te van a abrir más que al pendejo de Kiryu. Pero cuando le están por dar matraca al Pele Azul. Es rescatado por esta chica. Quien lo saca del callejón de Latam. Y lejos de alejarse de nuestro prota. Terminan paseando por el parque. Durante un rato sin razón alguna. Para al final terminar separados. Y despidiéndose. Por su parte. El grupo conformado por las chicas. Andan comprándose ropa. Y estas a su vez. Son ayudadas por estas dos personas de acá. Acuérdense de ellas. Porque van a ser importantes en breve. Al igual que deben de acordarse. De estos dos personajes de acá. Que decidieron jugar con el grupo del profesor Calego. Si estos también son importantes. Y si no eres medio pendejo. Ya debes de saber la razón. De por qué las cuatro personas que te mostré. Son importantes. Iruma logra encontrarse con su grupo. Y así todos están felices y contentos. Debido a que el pendejo llegó sano y salvo. Por su parte el ayudante le encarga a Balan. El cuidado del cuernudo. Ya que este debe de ir a reportar al padre dueño del parque. Sobre el estado actual de su hijo. Y todo el asunto en general del parque. Pero esto es solo una vil mentira. Ya que para sorpresa de todos. El hijo de fruta del ayudante. Termina reuniéndose con la chica. Que anteriormente había ayudado al pendejo de Iruma. Y si ya para este momento. Es demasiado obvio. Pero por si acaso de verdad eres tan pendejo. Y no te diste cuenta. Ellos dos junto a los otros cuatro personajes. Que te mostré anteriormente. Forman parte del grupo de los demonios más peligrosos. Los seis dedos. Y para poder entenderlos de mejor manera. Te los presento. Maemaro. Como el sexto dedo. Atori. Como el quinto dedo. Miki. El cuarto dedo. Hugh Darling. Uy, ¿ma deje estas darling? No pendejo, así se llama. Como el tercer dedo. Shida. La chica que ayudó a Iruma. Como el segundo dedo. Y por último. El ayudante del cuernudo. Wet. Como el primer dedo y líder de todos estos pendejos. El plan de estos gonshasumares. Es causar un gran alboroto en el parque de diversiones. Con el fin de infiltrarse en la prisión. Y poder liberar a Kiryu y compañía. Para eso. Al más estilo de Pokémon. Liberan a estas tres bestias alrededor del parque. Todos los grupos se ponen alertas. Y se dan cuenta sobre la presencia de las bestias. Así que por su parte. El grupo de Kalego. Luego de que este les da un sermón. Sobre cómo aprovechar al máximo sus habilidades. Y el trabajo en equipo. Logra que se armen de valor. Y enfrenten a la bestia. Por otro lado. Iruma logra observar con sus propios ojos. La frialdad. Y la poca empatía que tienen los demonios. Con otros demonios en general. Ya que en este caso. Este niño estaba pidiendo ayuda. Para poder rescatar a sus amigos. Que habían quedado atrapados. Pero nadie le presta atención. El pendejo Iruma cansado de esta situación. Se lanza a ayudarlo. Pero antes de ir a rescatar a los demás. Se encuentra con su grupo de amigos. Y luego de darles una charla motivacional. Todos se preparan para enfrentar a las bestias. El grupo de profesor. Estaba teniendo bastantes problemas. Para vencer a la bestia. Pero luego de idear un plan. En donde el objetivo. Era con la ayuda de un silbato. Explotar los oídos del toro. Logran derrotarlo. O eso pensaban. Ya que la bestia se vuelve a levantar. Y cuando estaba dispuesta. A reventarles el hocico. El goche sumare del profesor interviene. Y derrota fácilmente al torito. El grupo de las chicas. Se enfrentaban a la bestia rata. Y luego de que Opera salvara a Clara. Decide dejar que sea la presidenta. Quien pelee contra la bestia. Con el fin de poder apreciar. Cuál es el poder que tiene. Y la presidenta no decepciona para nada. Ya que libera su poder. Heredado de su familia. Y de esta manera. Logra derrotar a la bestia. Opera al ver el potencial de la presidenta. Le ofrece trabajar como ayudante del director. Y aunque esta primero rechaza la oferta. Porque prefería trabajar con sus padres. Luego recuerda que si trabaja como ayudante del director. Pasaría mucho más tiempo al lado de Iruma. Así que le pide a Opera que le deje abierta la invitación. Para que le responda más adelante. Volviendo con el pendejo de Iruma. Este logra rescatar a los niños que estaban atrapados. Y con la ayuda de Balan. Quieren derrotar a la última bestia que quedaba. Pero eso ya estaba sucediendo por parte de Asmodeus y Snabok. Estos gozos mares están tan opes. Que estaban compitiendo mientras luchaban contra la bestia. Pero justo esta confianza de más. Fue lo que les pasó factura. Ya que Asmodeus recibe un ataque directo del dragón. El pendejo de Iruma al ver esta escena. Se pone todo tristona. Al pensar que la bestia acabó con Asmodeus. Y a lo mismo tiempo piensa que él siempre se pone en problemas. Pero que ahora no solo se pone en problemas él solo. Sino que involucra a sus amigos. Echándose toda la culpa de lo que acaba de ocurrir. Pero para su suerte del prota y Asmodeus. El todopoderoso Snabok. Logra interponerse en medio del ataque a tiempo. Creando una barrera de magia. Que lo protegería a él y Asmodeus. Para ya dejar de correr riesgos. Balan decide enfrentar al dragón. Y lo derrota fácilmente. Por fin las tres bestias habían sido hechas pija. O eso creían. Ya que las Goyes son mares. Deciden fusionarse. Creando a esta pinche bestia enorme. Ante esta amenaza. Obviamente los estudiantes no pueden vencerlo. De esa forma todo queda a manos de Opera. Balan y el profesor. Quien fue invocado por Iruma en modo familiar. Así estos tres se enfrentan a la bestia mamada. Y aunque combinan ataques. Y parece que la logran vencer fácilmente. Este Goyes. Mare vuelve a levantarse como si nada. Y no solo eso. Sino que se cabrea de manera letal. Y empieza a cargar un ataque. Que ni los tres juntos podrían frenar. Pero eso no es lo peor de todo. Sino que el ataque va dirigido al refugio. Donde se encontraban las personas. Y justo cuando la bestia hija de fruta. Está por disparar su ataque. Aparece el cuernudo para salvar el día. Ya que gracias a su habilidad de carisma. Logra llamar la atención de la gran bestia. Haciendo que esta cambie de objetivo. Pero claro. Este pendejo no pensó que ahora el objetivo iba a ser él. Pero el pendejo de Iruma se interpone en medio. Y le pide a Ari que absorba todo el poder mágico. Que estaba lanzando la bestia. Ni que fuera tu prima para que se la trague completa. El pendejo de nuestro prota. Tiene que usar el poder de la imaginación. Para que Ari pueda devorarse todo este poder. Ya que de eso se trata la magia. De esa forma logran derrotar en conjunto. A la pinche bestia mamalona. Y con esto. Todos felices. Todos contentos. Pero mientras todo esto pasaba. Los seis dedos lograron infiltrarse. Hasta el punto máximo de la cárcel. Aquí logran salvar al Cuatro Ojos de Kirio. Y este hijo de fruta deja tirados. A los demás reclusos que estaban con él. Si me parece que efectivamente. Le tiraron el jabón al piso. Y esta es su forma de vengarse. Y aunque el Cuatro Ojos quiere ir por Iruma. Recibe una llamada. Que le piden que regrese inmediatamente. El padre del cuernudo. Como agradecimiento por haber salvado su parque. Decide invitarlos a un hotel. Para que pasen el tiempo. Y como lo que pasó en el parque. Es noticia sumamente importante. Todos se enteran que fue Iruma. Quien derrotó a la bestia. Por esta razón. Se vuelve mucho más popular. De lo que ya es. Por lo que todo el mundo quiere entrevistarlo. Pero gracias al padre de la presidenta. Ya nadie puede acercarse al prota. Con la intención de molestarlo con una entrevista. Oye. ¿No te gustaría gozar de los beneficios. Que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Y ahora se viene lo bueno. Ya que la presidenta termina invitando a Iruma. A una cita en un acuario. Por lo que estos se encuentran ahí. Y acá vemos a. Oh por dios. Creo que se me movió el pantalón. Perdónenme unos momentos. Y así tienen su cita en el acuario. Y aunque la presidenta intentó que todo sea lo más parecido a una cita. No salió como ella esperaba. Y siempre ocurría algo que arruinaba el momento. Pero había un plan en especial que no quería que fallara. Así que lleva a Iruma a un show de animales. Pero vuelve a salir mal ya que el animal quiere comerse al brota. Por lo que la presi lo salva. Y en el proceso de salvarlo se lastima la pierna. Así que nuestro brota se la lleva a la enfermería. Y este momento es lo más destacable. Y de lo mejor que pudimos ver de esta cita. Otro día mientras el pendejo de Iruma estaba terminando su tarea de verano. A su abuelo se le ocurre llevarlo a comprar cosas para prepararse de cara al año escolar siguiente. Así que compran ropa y libros mágicos que necesitará para su escuela. Al final del día a Iruma se le viene de la nada la pregunta sobre cómo uno se vuelve en rey demonio. A lo que su abuelo primero le molesta esta pregunta. Aunque luego se la responde. Y le cuenta que para ser el rey demonio debe de ser aprobado por los 13 demonios corona. Quienes son los pilares del inframundo. Los que mantienen el balance general. Y si el abuelo pertenece al grupo de los 13. De verdad está re opeste vejestorio. Las vacaciones se terminan. Y empieza un nuevo ciclo escolar. Y todos los alumnos están juntos de vuelta en su nueva aula. Pero todo se pone de cabeza ya que el profe cara de rábano les informa que para poder seguir en el colegio. Y no ser expulsados tendrán que obligatoriamente subir de rango. Específicamente al cuarto rango. Algo que es completamente raro ya que ese rango se obtiene al graduarse. Pero eso mis queridos amigos será una incógnita que la resolveremos en el siguiente resumen. Carajo tantas cosas pasaron en esta temporada. Y lo que queda para la siguiente. Si quieres que resuma la siguiente temporada. Este video tiene que llegar a los 20.000 me gustas y 2.000 comentarios. Y por favor sígueme en Instagram. Dale a me gusta, comente y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día. Y hasta la próxima.